Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, resaltó la fortaleza de la economía mexicana en momentos de turbulencia financiera ocasionada por el colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank en los Estados Unidos. Está bien la economía y para que tenga nota, ahora no es como en los tiempos de antes, que en efecto le daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía externo. Ahora es al revés, allá pueden quebrar los bancos como está sucediendo y aquí no pasa nada o pasan cosas buenas, puntualizó. CC por Antarctica Films Argentina